Volvemos a lo mismo, como decía abuelita, la borrachera da para todo, menos para camisa ni pantalón. Y es que dos amigos estaban compartiendo bebidas alcohólicas, se pasaron de chimplines y uno de ellos agarró un palo y le golpeó en la cabeza, lo mató. Después de haber discutido, obviamente, ambos estaban con mucho trago en la cabeza, estaban demasiado borrachos, con una barra de fierro fue que le dio y acabó con la vida de su disque amigo. Mire usted lo que es la borrachera, borrachera entre amigos termina con uno muerto. ¿Qué tal? Una pena, ¿no? Una pena que dos amigos, dos personas que empiezan consumiendo bebidas alcohólicas, compartiendo algunas conversaciones y de repente el exceso del consumo del alcohol, obviamente atrofia el cerebro y quizás ya lo desconoció al amigo, lo vio al diablo y le tiró para su fierrazo en la cabeza y hasta ahí nomás fue. Una pena, la policía ha aprendido al supuesto autor de este hecho. Veamos por favor esta información. El día sábado por la madrugada se atendió, se estableció un caso de homicidio, en circunstancias donde el señor Felipe García Rocha, víctima, se encontraba acompañado de su amigo, estaba recubriéndose cuando es agredido físicamente con labrillos, piedras y por el señor Yamil Gómez Mamani. En circunstancias que este señor agarra un fierro, una bala de fierro y llega a heredir a la región occipital del señor ya fallecido Felipe García Rocha, de 53 años de edad. En la entrevista realizada menciona él que, bueno, se encontraba con ádito alcohólico, desconoce, no se acuerda. Una vez teniendo el conocimiento sobre esta situación, los investigadores de la FSC acuden al lugar de hecho, toman las entrevistas tanto a la Guardia Civilidad y a las personas que presenciaron el hecho, ingresan al bien inmueble y llegan a prender al señor Yamil Gómez Mamani y secuestrar la barra de fierro que se encontraba en el techo. El aprendido Yamil Gómez Mamani se encuentra en este momento ya con detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. Gracias.